Bueno, les quiero comentar que comenzó la gira de Manuel García por Chile. El cantautor realizará una serie de presentaciones en dos etapas. En la primera va a recorrer una quincena de ciudades, durante una quincena va a recorrer varias ciudades, hasta julio. Y luego de eso va también a repasar gran parte de sus éxitos más importantes y adelantar también lo que es su nuevo disco. Vamos a conversar de este y otros temas, nos acompaña Manuel García. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, CNN. Encantado también de estar acá hoy. Manuel, cuéntanos, 10 años de carrera y con muchas expectativas realizando una producción tanto en nuestro país como en Estados Unidos. ¿Esto es como internacionalizar un poco la carrera o no? Bueno, en cierta forma sí, aunque es un paso bastante natural. Hace un tiempo atrás, a través de Casa Amarilla y también de una gestión Ángel Parra por ahí, yo conocí a Craig Thatcher, un músico norteamericano que representa a Guitarras Martin. Vino a tocar a Chile, tocamos juntos como una idea de que hiciéramos algo en común. Nos quisimos, hubo feeling y inmediatamente entendimos y sentimos que debíamos dar un paso que era la producción de un disco. Así que a través de la gestión de Carlos Fonseca se organizaron fechas, etcétera, un montón de estrategias logísticas para poder lograrlo. Y finalmente lo grabamos el año pasado, a mediados del año pasado y lo hemos ido trabajando lentamente. Y este año lo vamos a ir mostrando lentamente también para que a fin de año ya esté disponible para la gente como un trabajo lo más logrado posible. Y esa lentitud de la que tú hablas tiene que ver con dedicarle el mayor tiempo. Porque también en tu trayectoria musical, podríamos decirlo, no se pierde tal vez ese sello tan característico tuyo. Si bien has ido explorando también un poco algunas variantes, podríamos decirlo. Claro, yo creo que siempre los estilos de la música tienen que estar al servicio de los autores, ¿no? De los compositores, del escritor de canciones. Y en el caso mío siempre trabajo, y lo digo siempre, sobre la base de la limitación que uno tiene. Entonces busco gente, busco productores, otros artistas. Me asocio en obras con otros también, escritores de canciones o qué sé yo, músicos de distintos ámbitos. Y por ahí tengo esa inquietud. Pero trato, por supuesto, de que cada material, de cada trabajo esté a la altura también y responda al cariño de los públicos. Y a la dinámica y a las expectativas que una carrera también tiene que ir desarrollando. Cuando comienza a ser tal vez más importante el arte de editar bien y de publicar bien y en qué momento más que se está componiendo mucho uno o no. Entonces en ese sentido... ¿Y cómo logras ese equilibrio de no perder esa esencia tuya? O sea, tú lo decías, tú tienes una relación súper particular con tu público, tienes la comunidad de los Manueles que se llama, que te sigue fielmente a todas partes. Y muchas veces me imagino yo que al artista le cuesta decir, bueno, me pego tal vez un cierto salto, un cierto cambio o sigo como fiel un poco a lo que soy y a lo que he sido durante todo este tiempo. Bueno, yo juego mucho con eso. Me gusta a veces, como a todo artista, descolocar un poco al público para resituarlo en un nuevo lenguaje o en una conversación nueva en torno a la música. Porque lo mío es conversacional con el público. Siempre queda abierto. Yo soy un artista que creció a partir del apoyo de la gente en los conciertos. Y eso yo siempre lo agradezco. Y mi primer relato, mi primera comunicación va dirigida hacia ellos. Sea que esta conversación a veces puede ser más disonante porque yo me lo propongo así o porque quiera darle continuidad a ese cariño y responder, por ejemplo, como en un disco que es Retrato Iluminado. Yo respondo y hago crecer todas las energías rituales y sentidas de Chile que yo pude a través de la gente percibir de mis canciones. Los rituales que pasaban en Pañuelí, que se apoderaron de una libélula por el tema de la danza de las libélulas como símbolo, que van a corear una parte de un tema y ya parece un ritual. Esos saben exactamente qué parte se canta, qué no. En fin, a toda esa energía yo respondí, por ejemplo, con el disco Retrato Iluminado. Cosa que fue muy distinta cuando hice Acuario, que era un disco más autorreferencial y que yo sentía que quería hacer desde hace años, claro. Y que en ese caso trabajé solo con mi idea y mi intención de hacer un disco que sentía que era lindo hacer, gustara o no, digamos. Pero siempre está ese cuidado de entregar los materiales con el mejor cuidado posible, lo más logrado posible y que siempre resulte, por supuesto, artístico, que es lo que nosotros hacemos. Básicamente es eso, arte. Ahora, los artistas cuando están en momentos, podríamos decirlo como un poco el que siento yo que tú estás en este instante, muchas veces después con el tiempo no saben si eran más libres o menos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú te sientes que todavía tienes esa libertad tal vez de tus trabajos más iniciales, donde era como tu esencia, lo que a ti te gustaba? Y tal vez ahora, donde ya tienes un mayor conocimiento, donde ya tienes un público, una fanaticada y también tienes que responder tal vez a otras expectativas en el mercado. ¿Cómo manejas eso? Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con la gente adecuada, ¿no? Primero fue el sello Alerse, que en el fondo era un sello abierto a la cantautoría y a las canciones que tenían que ver con temas sociales y políticos. Luego fui como cambiando un poco la ruta y en el caso de trabajar, por ejemplo, con Carlos Fonseca, que tiene muchísima experiencia, él también en su corazón y en su hacer privilegia mucho el tema de lo artístico. Más allá de que en un momento también las exigencias tengan que ver con responder a los mercados, editar bien un disco, un material, discutir de repente set list o situaciones estratégicas de qué país ir o dónde invertir, qué sé yo, los dineros, etcétera, como parte de un plan con una visión mucho más general y que tiene que ver precisamente con internacionalizar o vender los productos bien o posesionarlos en los medios, etcétera. Entonces, también es un trabajo lindo porque es un área que yo no domino precisamente y que dejo sobre los hombros la responsabilidad de mi equipo, aquel tipo de decisiones, al que trato de responder también de la mejor manera posible. Así que, claro, por ahí ciertas libertades se van como tal vez restringiendo más a lo que uno sabe hacer y esa libertad que era un total en un momento, un 100%, se sacrifica a esta especie de trabajo en equipo donde otros también pueden tomar decisiones y discutir y qué sé yo, decidir un rumbo por lo que puede pasar con el trabajo de un artista. Es un trabajo bastante entretenido, es duro, es complejo a veces por lo mismo que tú me preguntas, libertad versus resultados, pero para mí sigue siendo un juego interesante. Te sigues sintiendo cómodo. Sí, me sigo sintiendo cómodo y seducido por el hecho del trabajo y por profesionalizar cada vez más el hecho de que se hace una canción y que luego también el mostrarla, que esa canción exista, pasa por muchos procesos, incluso el de estar ahora en una entrevista. Claro. Conversando acerca de este proceso para que la gente también tenga parte en esta conversación, en este hacer, ¿no? Y eso es lindo porque es parte también de lo que tiene que ver con comunicarse con las personas y a mí me parece fantástico eso. Estar, por ejemplo, aquí hoy día, un honor. Qué bien. Manuel, también te quiero preguntar porque tú estás detrás de la canción que invita a nuestro país a hacerse parte del proceso constituyente. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué te pareció importante? Bueno, primero, es una canción que invita, no condiciona nada, no obliga a nadie, ni tiene de trasfondo tampoco un mensaje ideológico, excepto el sentido de una propuesta de gobierno de organizar a la gente en torno a una discusión. Tanto a los que les parece válido que un artista haga este tipo de manifestaciones a través de una canción, qué sé yo, como a los que les parece que no, me parece que ambas posiciones son súper respetables. En el caso mío, la decisión es muy personal porque yo no quiero ser una persona que mis hijos vean en el futuro como alguien que solo estuvo opinando y hablando en la mesa a la hora de la comida o con sus amigos o criticando o apuntando con el dedo sin haber tenido en su haber, digamos, acciones concretas de lo que significa la reflexión acerca de un país. Uno puede tener en un momento dado un punto de vista que puede ser cierto o errado, a veces la historia corrobora o tal vez de alguna manera niega ciertas cosas o, en fin, las abre a nuevas discusiones, ¿no? El proceso histórico de una decisión. En este caso yo sentía que era una contribución, también porque quienes trabajaron en esta obra son personas muy serias. Carlos Cabeza es un artista muy respetable, me parece una jugada artística y también estética y cultural que se le pida a él que haga la canción en vez de una persona que hubiese sido más evidente, vinculada a una parte de la historia del canto nuevo, no sé, tal vez como con un nuevo lenguaje. Me pareció también que la canción estéticamente está muy lograda, entonces, claro, quedo a disposición como intérprete y también, por supuesto, abierto a la gente que esté de acuerdo con esta decisión, como también a la que no. O sea, absolutamente escucho esas críticas, también las escucho y las reflexiono. Ahora, me imagino que no era fácil hacer una canción para un tema como este, porque hablar de la Constitución por sí es hablar de todo, podríamos decirlo. Entonces, finalmente, más allá de las discusiones que se han dado más política por estos días, si participar o no, si es válido o no el proceso, ¿cómo plasmar esto en una canción? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, es que la responsabilidad cayó sobre Carlos Cabeza. Pero tú desde la interpretación también ahí... Sí, bueno, lo que hace uno es revisar también con mucho nivel crítico, digamos, lo que está escrito y reflexionamos, por supuesto, con Carlos acerca de qué era esta canción. Está una canción que recorre la geografía, ¿no?, preguntando, invitando a conversar, a recorrer, a reflexionar por la historia. Es una canción desde ese punto de vista cariñosa, que suma, digamos, en este sentido el hecho de que el ciudadano, ese ciudadano de a pie, común y corriente, también es parte de la construcción de la historia de su propio país. En ese sentido, digamos, hay un gesto noble en haber abordado la temática desde el punto de vista como finalmente resultó la canción. Claro que hay un pie forzado muy complejo y difícil en decir que se va a hacer un himno, digamos, con respecto a un tema así. Pero precisamente ahí es donde está la jugada, la gente que se atreve, la gente que está apostando y da la cara por lo que piensa, que a veces, claro, al político que de oficio o profesión le toca estar en ese rol, tiene que hablar y defender cosas. Pero el ciudadano común y corriente, ¿cuándo lo vemos en acción política o en compromiso político sin pensar que está cometiendo un pecado? Perfecto. Manuel, bueno, conversamos de todo un poco, pero en razón del tiempo quisiera aprovechar de que tú nos hicieras mención de dónde vas a estar en este tour y dónde también pueden conocer un poco de lo que se viene para este año. Porque ahí yo en la presentación hablaba que tiene como dos patas, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. Este tour de 10 años. Claro, exacto. Vamos a estar ahora, este viernes, por ejemplo, en Curicó. Mañana estoy en Valparaíso con la obra Santiago Güeras, Héroes y Olvido de Pablo Gaete y la acompañamos hoy. Tienes un paréntesis. El viernes estoy en Curicó, vamos a estar tocando en el Teatro Regional allá. Después vamos a estar el sábado en Cerrillos, acá en un centro cultural que es de Cerrillos. El 15 y el 16, miércoles y jueves, es Concepción. Después nos vamos a Ovalle el viernes, a Vicuña el día sábado. Y luego hacemos, de la semana que sigue, vamos a estar en Castro, vamos a estar en Coyhaique, Puerto Varas. Y bueno, de ahí como dices tú, ya va a pasar este mes. Y viene el otro que es donde vamos a estar también en el norte, en varias ciudades, con este concierto que estoy ofreciendo yo ahora, que es solista, que recorre mi carrera por los discos, pero que también muestra los temas a guitarra limpia de muchas de las canciones que van a venir en el próximo material. Hay un adelanto ahí. Hay un adelanto. Perfecto. Y hay muchas ciudades de nuestro país, sobre todo en regiones, que van a tener la posibilidad de escucharte. Manuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esta conversación. Bueno, yo le agradezco a CNN y lo felicito también por el programa que tienen ahora acerca de las asambleas constituyentes y de todo este tema de cabildos y etcétera, para que la gente pueda poner su voz en estos temas importantes de hoy por hoy. Perfecto. Gracias, CNN. Buenísimo. Muchas gracias, Manuel. Vamos a hacer una pausa, un pequeño alto. Ya volvemos. Gracias.